Para cerrar este 2014 como se debe, la Academia de Danza Abriendo Caminos organizó su tradicional Festival de Fin de Año. Los jóvenes de la Academia prepararon al máximo sus coreografías para presentarlas a sus padres de familia, amigos y público en general, quienes disfrutaron de esta presentación. Perfecto, muy bonita. ¿Viene acompañando a quién? A mis nietos. ¿Y qué le pareció la presentación? Muy bonita, muy bonita. No, no, excelente. La verdad que, bueno, yo acabo de llegar, mejor dicho, pero lo que he visto está muy bien. ¿Viene acompañando a algún hijo, algún primo, sobrino? ¿A quién viene acompañando? Mi hija. ¿Y a ella se presentó? Sí, ya presentó. ¿Qué le pareció la presentación? Excelente, orgullosísimo. Excelente, muy buena, que promocionen la actividad entre los jóvenes, la niñez. ¿Y a quién viene acompañando hoy? A mi nieta. ¿Y a ella se presentó? Muy orgullosa, sí. Hip-hop, bachata, merengue, salsa y hasta zamba forman parte de los ritmos que los asistentes disfrutaron este día. Además de las presentaciones de los bailarines de la academia, hubo grupos invitados. La idea es disfrutar de los logros alcanzados durante este 2014. Este festival se llevó a cabo el viernes 28 de noviembre en el Polideportivo de Pérez Celedón a las 6 de la tarde.